Música ¿Por qué hicieron el travel de intro turismo? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué les gustaría aprender aquí? Yo creo que es como... Al frente de una cámara como sería así... ¿Qué reacción tuviera yo al frente de una cámara? ¿Y ser youtuber también? Yo creo que sería ser youtuber pero... También aprender como editar los videos Y como... Y como... Bueno, no estar haciendo una cámara porque no me da miedo porque... Música También vamos a aprender, por ejemplo, a hablar mejor, a pronunciar bien las palabras, a modular, a hablar con el volumen adecuado, de la forma adecuada Música 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 ¿Saben quién es?